hola que tal a mis amigos bienvenidos sea una vez más a su canal favorito de música y de ciencia un canal dedicado a la formación a través de tutoriales de actualidad contenido para todo público para todas las personas que quieran aprender desde cero en esta ocasión dentro de lo que es el tema de gestión general de los recursos hídrico comenzamos a estudiar el concepto de huellas hídricas en el primer vídeo hablamos sobre los conceptos generales de lo que huella hídrica y cómo se calcula la huella hídrica ahora vamos a tratar en esta segunda parte lo que es el concepto ambiental de la huella hídrica vamos a ver cómo podemos hacer esa separación ambientalmente la huella hídrica de acuerdo con la norma internacional hizo 14 14 mil 046 del 2014 la huella hídrica o huella del agua se define como métricas o métrica que cuantifica o cuantifican los impactos ambientales potenciales relacionados con el agua la huella hídrica se mide en volumen de agua consumida evaporada o contaminada ya sea en unidad de tiempo o unidad de masa eso lo dijimos en el primer vídeo qué importancia tiene el tema de huella hídrica porque lo tenemos que estudiar el interés por la huella hídrica se origina en el reconocimiento de que el impacto humano en los sistemas hídricos pueden estar relacionados al consumo humano y temas como la escasez o contaminación del agua pueden ser mejor entendidos y gestionados considerando la producción y cadena de distribución en su totalidad el principal motivo para calcular la huella hídrica es que se ha identificado que en muchos países y área geográfica se ha superado con creces la propia capacidad de aporte hídrico es decir que se han detectado déficit a nivel de sostenibilidad en materia de la gestión del agua e incluso para las actividades de orden ecológico los problemas hídricos están a menudo íntimamente relacionados con la estructura de la economía mundial muchos países han externalizados significativamente su huella hídrica al importar bienes de otros lugares donde requieren un alto contenido de agua para su producción este hecho genera una importante presión en los recursos hídrico en las regiones exportadoras donde muy a menudo existe una carencia de mecanismos que regulen y conserven los recursos hídricos los países desarrollados suelen tener una huella hídrica mayor que los países en vías de desarrollo el motivo es que los primeros es decir los países desarrollados son mayores consumidores de productos altamente demandante de agua en sus procesos de producción que en lo segundo en este caso yo quiero tratar el tema de lo que es la huella hídrica como indicador de calidad ¿cómo yo puedo identificar la huella hídrica como indicador de calidad? bueno yo puedo identificar los productos caros en agua para lograr un desarrollo sostenible los productos caros en agua son los que demandan de mucha agua para el proceso a obtener ese producto la huella hídrica como indicador de calidad me permite definir políticas que permiten reorientar las pautas de consumo hacia bienes y servicios que impliquen un menor consumo de agua estamos hablando de concientizar a las personas y a los productores refleja el consumo real de agua en la dotación de servicios públicos cuánto realmente se gasta para la producción de un bien desarrolla estrategias dirigidas a reducir la intensidad del consumo de agua y certifica el uso eficiente del agua aquí yo tengo lo que le llaman huella hídrica per cápita que es la huella hídrica per cápita el término per cápita es lo que le pertenece a nivel de volumen de agua a cada persona por año es decir cuánto qué cantidad de agua debe consumir una persona durante el año entonces per cápita significa la cantidad de agua que va a consumir el individuo por año entonces usando obviamente el concepto de huella hídrica tomando en consideración todo lo que definimos en el primer vídeo para las personas que están mirando este vídeo y que no tuvieron la oportunidad de ver el primero hay un enlace para que vayan al primer vídeo porque esto le va a ayudar a entender mejor este tema ya que allí se definen estos conceptos de lo que la huella hídrica el agua virtual el agua verde el agua azul el agua gris y una serie más de conceptos de huella hídrica que tenemos interna externa allí están bien definidos y se explica cómo se calcula lo que la huella hídrica así como una serie de gráficos tablas y mapas donde se presentan aguas virtuales huellas hídricas de varios países de la región y de otras regiones del mundo aquí yo tengo un gráfico de huella hídrica total o per cápita y decimos que per cápita es lo que le pertenece ustedes pueden ver aquí la unidad de huella hídrica total en metro cúbico por habitante por año esto está para las diferentes regiones aquí podemos ver los colores desde lo menos lo más en este caso lo más claro o menos intenso hasta lo más intenso que son lo que vemos ya casi color negro como podemos ver aquí en américa del sur podemos ver acá en la parte de eeuu aquí en algunas regiones de áfrica podemos ver esa parte en al asia en fin aquí están estos valores yo no voy a estar mencionando pero la idea es lo que la gente le corresponde en cada país o en este caso en cada región a nivel de metro cúbico por habitante por año fíjense esas regiones que están medias claras que tienen los colores más claros son lo que están por debajo de la media anual que está por encima de los mil cien es decir cuando nosotros hablamos de mil cien eso incluye alrededor de mil que necesitamos realmente para nuestras actividades cotidianas a partir de la cantidad de agua que consumimos diario directamente y en nuestros alimentos es decir agua virtual que durante el año y para nuestras actividades ecológicas como aseo y demás se necesita tener alrededor de mil cuatrocientos mil quinientos para tener valores digamos no tan cómodos pero por lo menos aceptable hay unos mínimos todos el país están por debajo de esa mínima algunos están por encima de de los mil doscientos hasta mil trescientos los más azulitos que ustedes pueden ver en estas dos regiones de áfrica y de asia son casi la mayoría digamos así en el caso por ejemplo de este que un poquito más azul que sería aquí en américa del sur podemos ver que anda entre dos mil dos mil quinientos que bastante aceptable con relación a la mínima y a la media podemos ver valores también que están mayores que tres mil metros cúbicos por habitante por año es decir que estamos hablando de que en realidad no hay una distribución en este caso simétrica para lo que le pertenece a cada individuo por eso cuando hablamos de la huella hídrica per cápita estamos hablando de la cantidad de metros cúbicos o digamos aquí la unidad de volumen por habitante por año que le pertenece a cada habitante de ese país o de esa región para que tengan una idea y estos valores les sirvan para que puedan calcular su huella hídrica aquí tenemos unos valores iniciales para que ustedes comiencen a trabajar por ejemplo todos los días una persona necesita de dos a cuatro litros de agua eso en cuanto a beber directamente del líquido de dos a cuatro litros de agua algunos beben más que otros pero eso lo que necesita el cuerpo entonces comida que aquí estamos hablando de elementos elaborados tienen de dos mil a cinco mil litros aquí como decíamos el concepto de agua virtual en los alimentos entonces entre lo que usted recibe de sus alimentos sus meriendas y el agua que tiene que consumir para hidratarse en el día si buscamos los mínimos y lo máximo estamos hablando de dos mil dos por persona por día a nivel de litros dos mil dos litros y si cogemos los valores extremos necesitaría entonces cinco mil cuatro litros como máximo para las necesidades solamente de comida y las necesidades de bebidas y no menciona ni las necesidades de aseo ni las necesidades de vestido y otras necesidades que tenemos aquí hay unos valores también de metros cúbicos por persona por año es decir lo per cápita ustedes pueden ver los valores de otro mapa pero esto un poquito más de lo mismo para que ustedes tengan una idea esta es otra leyenda pero son mapas temáticas entonces la huella hídrica per cápita de algunos países allá lo vamos a decir para que ustedes lo tengan también esos valores de esos países aunque en el mapa a veces no es tan claro porque con la escala los colores a veces tenemos confusión en las computadoras a veces no se ven bien dependiendo de la resolución que tengamos pero aquí podemos y observarlo por ejemplo la huella hídrica de china es alrededor de 100 metros cúbicos por año por persona entonces lo que estamos diciendo que el 7 por ciento de la huella hídrica de china proviene de agua fuera de china es decir estamos hablando de agua virtual japón y esto es interesante yo estuve en japón en japón hay bastante agua sin embargo hay un dato muy interesante y es que japón tiene una huella hídrica de 1150 metros cúbicos por persona por año o lo que le llaman 1150 per cápita de agua de huella hídrica esto representa el 65 por ciento de esta huella proviene del exterior del país lo que estamos diciendo que el 65 por ciento per cápita de los japoneses depende de aguas virtuales desde el exterior del 65 por ciento este un dato muy importante la huella hídrica de eeuu es de 2500 metros cúbicos por año per cápita y como mencionamos el caso de japón es casi lo mismo proviene mucha de esta agua del exterior la huella hídrica de la población española ya en nuestro contexto latino es de 2325 metros cúbicos por persona por año de esa agua el 36 por ciento viene siendo agua virtual oiga eso entonces los países con mayor huella hídrica es decir lo que consume mayor cantidad cantidad de agua tanto virtual como no virtual son los estados unidos en cabeza de la lista luego canadá italia francia españa y grecia aquí tengo más o menos algunos datos importantes también de huella hídrica tomada de la fuente waterford plain punto o rg aquí está en metro cúbico por año por habitante y estos datos fueron alimentados de una base del 1996 hasta el 2005 es decir que es reciente entonces de esos valores y es lo que quiero llamar la atención la huella hídrica media global es de 1385 la de españa anda por 2461 para que ustedes puedan hacer comparaciones de la media global del planeta y de la de algunos países la de estados unidos un poquito más alta que la de españa la del reino unido fíjense sin embargo anda un poquito menor que la media global en el congo tenemos 552 ya eso le indica a usted que hay problema en ese país aquí tenemos otro valor de huella hídrica total y per cápita en algunos países si tenemos aquí un gráfico doble la mayoría de los países algunos que ya mencionamos ese otro gráfico lamentablemente tenemos a veces que es redundar porque no aparecen todos los gráficos con todos los países y no aparecen dependiendo del autor y el enfoque que quiera darle y lo que estamos aprovechando para que te tenga insumo suficiente para calcular ya sea la huella hídrica de una persona o la suya o la de su país de una región o de digamos de un municipio que usted quiera hacer entonces aquí está en esta gráfica de doble de doble entrada yo tengo un gráfico total de lo que sería la huella hídrica total en kilómetro cúbico por año la huella hídrica del país o de los países y este segundo gráfico es el per cápita es decir cuál es la diferencia que esta es la que le corresponde a los países en general y esta es la que le corresponde a cada individuo como le llaman por metro cúbico por habitante por año y la unidad de medida aquí en kilómetro cúbico por año que es la de los países y como ustedes pueden ver aquí con relación a huella hídrica la india debe estar en el tope en los mil kilómetros cúbicos por año a nivel de huella hídrica siguiéndole china eeuu y ya los demás van bajando para que ustedes vean entonces está por otro lado el per cápita que mencionamos ya anteriormente de otro grado es importante que se detengan en estos valores y saquen su propia conclusión aquí yo tengo la huella hídrica que se ha calculado para algunos productos también de bienes y consumo básicamente en este caso de rubros agrícolas tanto a la izquierda como a la derecha con alguna diferencia aquí yo tengo la huella hídrica a nivel de litro en litro que se consume en un kilo de cada una de esas de esos productos por ejemplo en el caso de una ternera un kilogramo de ternera consume en huella hídrica alrededor de 15 mil 400 litros y así sucesivamente huevo de gallina 3300 leche de vaca mil y demás algunos de esos datos como ustedes pueden ver en alguna de las tablas varían y va a depender mucho de la región y la metodología de cálculo que se haya utilizado la base de datos inicial pero en general los valores andan un poquito más un poquito menos pero por ahí andan es decir que esos datos la mayoría son confiables las fuentes son confiables ustedes pueden utilizar esos valores para hacer sus propios cálculos aquí yo tengo por ejemplo otros alimentos que nos gustan mucho y que son digamos dispensables en nuestra mesa en nuestra cocina aquí usan más o menos en el caso del plátano kilogramos manzana todo kilogramos con excepción del café que esto es una taza de 125 miligramos tiene 140 litros es decir prácticamente es un poquito más de lo mismo pero para que tengan mayores insumos para hacer los cálculos con ese objetivo hemos puesto todas estas tablas aquí tengo este grafiquito que me gustó bastante este gráfico lo presenta a nivel de gota de agua muy interesante tuve que hacerle un poquito de lavado para poder entenderlo porque realmente no estaba muy legible pero aquí están también los principales alimentos que nosotros consumimos y aquí está la cantidad de agua que se consume tanto aquí abajo ustedes pueden ver la mayoría de las cosas que nosotros consumimos están acá sacamos esto para que ustedes tengan una idea por ejemplo 75 litros para un vaso de cerveza esa es la huella hídrica para nuestros hamburgues 2400 ya lo hemos dicho varias veces un vaso de leche anda entre 100 y 200 litros depende para una naranja 50 litros para una copita de vino 120 litros y para un par de zapatos señores 8000 litros 8000 litros de agua son necesarios para la producción de esos zapatos que más te gustan hay otros alimentos más que se le ha calculado la huella hídrica pero aquí estos valores atención mucha atención es diferente a lo que hemos hecho anteriormente se ha estado calculando a nivel de kilogramos en cantidades un poquito más exorbitantes aquí ya estamos calculando entre kilogramos y gramos por ejemplo en el caso de estos primeros están calculados para lo que se sirve quizá una persona 70 gramos, 100 gramos, 60 gramos ya kilos de los kilos ya si son datos familiares por ejemplo en el caso de un mango nadie se come un kilo de mango, un kilo de arroz pero en general esto de tomate 70 gramos no es bastante y para producir esos 70 gramos de tomate que usted tiene en un plato son 13 litros de agua y así sucesivamente son cálculos de huella hídrica pero ya tomando en consideración elementos más pequeños ya llegando a esta parte estamos haciendo consideraciones repitiendo un poquito más de lo mismo en cuanto al tema de repetir algunas tablas de presentar algunas nuevas y datos interesantes sin embargo estamos llegando a un momento donde ya nosotros tenemos que ir definiendo el tema que nos compete que es la parte del cálculo ambiental o la proyección ambiental de una huella hídrica entonces ya aquí tenemos que hablar entonces del tema de cómo podemos disminuir nuestra huella hídrica ya aquí estamos tratando de hacer conciencia ¿cómo yo puedo reducir la huella hídrica? hay una serie de recetas que tenemos aquí para poder comenzar nosotros mismos a reducir nuestra huella hídrica personal si así lo hacemos todo al final la huella hídrica del planeta se reduce eso tiene como efecto positivo más agua para más personas y más desarrollo y más permanencia del hombre aquí en la tierra ¿cómo reducir la huella hídrica? entre las posibilidades para reducir la huella hídrica tenemos la siguiente a cambiar el modelo de consumo sustituyendo los productos con elevada huella hídrica por otros cuya huella hídrica sea menor así nosotros podemos sustituir la huella hídrica interna de nuestro país seleccionar el producto con menor huella hídrica o que la huella del producto se dé en un área geográfica donde no haya escasez de agua es una manera de incentivar de que en zonas donde no existe una gran abundancia de agua no se cultiven ni esos países ni esas regiones estén en competencia por producir productos que no están conforme a su capacidad de producción de agua lo que nunca se queda es el tema del reciclaje reciclaje y la reutilización del agua puede ser una herramienta para la reducción de la huella hídrica gris de los usos del agua reciclar, reciclar al máximo d. las empresas pueden calcular su huella hídrica tanto para disminuir el consumo de recursos y aumentar su eficiencia como para conocer su impacto ambiental minimizarlo y compensarlo posteriormente con actuaciones concretas cabe decir en este apartado que las empresas calculan la huella hídrica para saber cuánto ellos tienen que invertir para obtener un producto y saber cuánto se van a ganar en el producto ellos hacen eso corrientemente ahora lo que los empresarios las empresas no hacen es calcular la parte ambiental cuál es el impacto ambiental que tiene la producción de ese producto y a eso que se refiere este y este tema entonces ¿cuánta agua gastamos? ya estamos mencionando algunas cosas de las que ya hemos mencionado pero quise agarrar la gráfica me pareció muy interesante pero ahí pueden encontrar algunas cosas nuevas también té por ejemplo, café ahora ¿qué podemos hacer nosotros para reducir nuestra huella hídrica? que son de las cosas que yo les recomiendo para el ejercicio de huella hídrica que ustedes tienen que hacer primeramente tienen que acortar el tiempo que pasamos en la ducha mientras nos estemos cepillando debemos entonces de cerrar la llave hay que arreglar las tuberías dañadas sobre todo esas que tienen pequeñas gotas aunque usted vea que de unas pequeñas gotas si usted estima por la unidad de tiempo se va a dar cuenta que son miles de galones miles de litro o de metro cúbico al año entonces junta agua para lavar los platos es decir en vez de abrir el grifo toma un envase llena ese envase y puede lavar todos los platos quitarle los residuos sólidos los grasos y luego entonces hace el enjuague de los platos de manera propia de tal manera que no consume mucha agua así no deja el grifo abierto y botando agua aproveche el agua de lluvia para regar tus plantas es decir en vez de usar agua potable ya procesada para regar nuestro jardín aprovechamos el agua lluvia utilizando diferentes construcciones de dispositivos que a veces venden semi elaborado que lo podemos montar en nuestro hogar para captar esta agua lluvia y luego incorporarla en los procesos de producción hortaliza casera o demás riega el jardín por la mañana o cerca de la noche por qué porque si lo regamos en la mañana temprano o en la noche hay menos calor hay menos evaporación entonces menos agua se evapora entonces de esa manera estamos conservando agua no uses el excusado como bote de basura eso es importante porque si usamos el excusado como bote de basura para poder bajar esos residuos tenemos que emplear mayor cantidad de agua y a veces bajar el excusado más de una vez ajuste el nivel de agua del lava de la lavadora de ropa hay lavadoras que emplean muchas esas máquinas lavadoras que emplean una gran cantidad de agua entonces no bote esa lavadora y busque sea una lavadora mucho más económica hay muchísimas ecológicas en el mercado así he visto que hay orinarios orinales no sé cómo le dicen en el toilet para poder eficientizar el uso del agua el auto dice lávelo con cubeta y esponja no con manguera eso es un poquito más de lo mismo y no juegue con el agua los niños jugábamos con el agua cuando el agua estaba en abundancia y pensábamos que no se iba a acabar pero si sabemos que el agua puede acabarse en nuestra región y eso puede de alguna manera influir negativamente para nuestro desarrollo en conclusión que queremos decir nosotros que la huella hídrica que es el concepto que se ha utilizado o se ha estado manejando en los últimos tiempos dentro de la gestión integral de los recursos hídricos como una alternativa para ahorrar agua de alguna manera este concepto de huella hídrica está llamando la atención de los países de los pueblos de las comunidades y ha ayudado un poco a crear conciencia sobre los impactos que en este caso nuestra forma de vida los productos que consumimos y las formas que empleamos para la producción de alguna manera influyen sobre los recursos hídricos es decir que concientizándonos nosotros pues al final vamos a tener la tendencia de usar productos sanos productos que nos alimenten pero que consuman la menor cantidad de agua y vamos a conservar la mayor cantidad de agua para de esa manera utilizar política de ahorro además en el tema de lo que la huella hídrica tiene en cuenta que una parte de nuestra huella hídrica puede no producirse donde vivimos ni siquiera en nuestro propio país aportando un punto de vista diferente para entender mejor las interrelaciones entre los países sus habitantes y formas de vida y los recursos hídricos del planeta estamos viviendo un mundo globalizado donde los países estamos dependiendo uno del otro lo que quiere decir esto es que muchas veces hay países que tienen más agua y es de donde nosotros estamos importando los productos de alguna manera nos están ayudando a desarrollar y tenemos que cambiar nuestro punto de vista a veces muy nacionalista muy de nosotros muy egoísta para que podamos de alguna manera incentivar las relaciones y devolverle algo a esos países de los cuales importamos su agua esta es una foto que encontré por ahí en internet la atrás la quise traer para llamar a la reflexión fíjense este es un campo que podría ser en una zona donde hay abundancia de agua pero a veces conocemos algunos casos donde tenemos regiones que no produce tanta agua que no hay tanta agua disponible aunque tengan muy buenos terrenos de cultivo entonces hay algunas personas terratenientes poderosos que utilizan de manera indiscriminada los recursos hídricos el agua y los pequeños predios al final no pueden obtener agua que digamos un no a ese uso indiscriminado de los recursos hídricos que hagamos una parada y de alguna manera comencemos a tener práctica agrícola más sostenibles cambiar los sistemas de riego para tratar de gastar menos agua en la producción de bienes y consumo y priorizar las cosas que nosotros necesitamos y que no no llevemos de ese falso consumismo que está diezmando los recursos naturales ahora yo le dejo con esta pregunta cuál es tu huella mis amigos para mí fue un placer haber estado con ustedes hablando sobre ese tema de huella hídrica para reflexionar en torno a lo que tiene que ver con la gestión integral de los recursos hídricos les pido que pasen por mi canal a los que no vieron el primer vídeo otros vídeos que tenemos sobre la gestión de las aguas subterráneas otros vídeos que hay de otros temas de interés así que les pedimos que pasen por nuestra página de música y ciencia nos den like al vídeo que se suscriban para que puedan seguir descargando estos contenidos totalmente gratis comenten no olviden decirnos sus pareceres porque lo que nos interesa es compartir educar y mejorar así que muchas gracias y será hasta la próxima cuando estaremos compartiendo en de música y ciencia otros vídeos similares bye